Primeramente tengo una blusa blanca, siempre es bordada a mano y también hay a máquina y siempre los dibujos representan más que todo la naturaleza, las flores, los colores también. Y también tengo dos telas rectangulares, que el blanco puede ser beige por debajo y por encima puede ser negra. Y también está sujetada por dos fajas que se llaman, la de abajo se llama mamachumbi y la de encima se llama guaguachumbi. Y también tengo esta pequeña tela que se llama guachalina, siempre se puede distinguir también de esta forma que significa que soy soltera. De la otra forma que voy a ponerme, significa que estoy casada. Y también tengo una cinta que se llama guango, siempre nos la matamos para protegernos del viento, de los polvos para que no se nos dañe y siempre tener lágrimas. Y también tenemos los collares que representan el color amarillo, más que todo el color al sol y al maíz. Y también el color rojo que llevamos en la mano, en la muñeca, siempre el color rojo para ahuyentar malos espíritus y mal de ojo. Y por último los alpargates que siempre de color negro o azul y los hombres más que todo usan son color de tela blanca. Anteriormente eran esos eran de cabuya, ahora son sintéticas y la tela es de algodón. Y eso, eso es todo por la ropa típica de aquí de Otavala. Y ahora voy a cantar una cancioncita para ustedes. Y ahora voy a cantar una cancioncita para ustedes. ¡Gracias!